Muchísimas gracias por acompañarme hoy 23 de junio con el título que lleva ¿Quieres gozar de la vida? Si tú quieres gozar de la vida es necesario que el Señor reine en tu corazón. ¿Recuerdan lo que estudiamos ayer? Él es el artesano de tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor porque tenemos esa certeza que Tú eres nuestro Salvador, Tú eres nuestro Consolador, eres nuestro artesano Señor. Y más aún, queremos gozar de la vida. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La reflexión del 23 de junio lleva por título ¿Quieres gozar de la vida? ¿Quieres gozar de la vida? Aprendiendo a gestionar nuestras emociones, tenemos menos enfermedades. Carl, un pastor que tomaba tres medicamentos diarios para la presión, visitó al Dr. Colbert tras haber consultado a varios doctores que no habían logrado ayudarle. Lo primero que hizo el doctor fue tomarle la presión. 220 sobre 160. Alarmantemente elevada. Lo segundo, sentarse a hablar con él. ¿Cuándo le diagnosticaron la presión arterial elevada? ¿Estaba viviendo usted alguna situación emocionalmente estresante? Le preguntó el doctor. Carl le explicó que acababa de perder su trabajo como pastor. La iglesia que dirigía se había dividido. Y un grupo de hermanos había sido muy duro con él. Ese grupo había tomado finalmente el control y se quedó sin empleo. Carl no había logrado perdonarlos. ¿Y no has pensado que perdonarlos es para ti una necesidad médica? Le indicó el Dr. Colbert. Como volcán en erupción, Carl dio un grito que se oyó en consultorio entero. Sentía odio hacia aquellas personas que habían, que habían empeñado su reputación. Pero solo con haber sacado a la luz las emociones encerradas, sintió calma. Entonces comenzó a expresar palabras de perder. Veinte minutos después, su presión había bajado de 220 a 130. Para nadie es un secreto que existe una relación entre emociones, o sea, lo mental, y la enfermedad, lo físico, nuestro cuerpo. Dios nos ha creado así, con cuerpo, mente y espíritu. Y aunque no todas las enfermedades tienen que ver con emociones negativas, mal gestionadas algunas, sí. La ansiedad, la tristeza, la ira, el odio, descontrolados causan problemas cardiovasculares, hipertensión, taticardia. Reducen las defensas, produciendo así fatigas, infecciones, alergias e incluso cáncer. Afectan el sistema nervioso, generando migrañas o tensión muscular. Roban calcio a nuestros huesos, la temida osteoporosis. Dificultan la memoria y el aprendizaje. Crean problemas gastrointestinales, úlcera, diarrea. Y nos envejecen prematuramente. La buena noticia es que puedes hacer mucho por quitar el tapón que contiene todas estas emociones tóxicas. ¿De verdad vale la pena enfermarse o llegar a morir por el daño emocional que otros nos han infrigido? ¿Por qué esperar a un terrible diagnóstico para comenzar a vivir en paz? Como dijo Cervantes, la felicidad no se da en la posada, sino en el camino. La felicidad es una manera de vivir. Tiene que ver cómo decido cada día encarar las circunstancias y gestionar mis emociones. Eso es, por supuesto, si quiero gozar de la vida. Si no quiero, basta con no tomar ninguna decisión y seguir malviviendo. Salmos 34, 12, hace dos preguntas. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Dos preguntas a reflexionar. Porque hemos aprendido el día de hoy que no vale la pena el estar enfermos por emociones negativas. Date la oportunidad de perdonar para que tú puedas gozar de la vida. En esta hora, quiero pedirte, o más bien hacerte esta propuesta. Anímate a que tú puedas mantenerte feliz, alegre, contenta, sin enfermedad y el haber aprendido a perdonar. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!